... ...Piélagos ha despedido los actos conmemorativos del primer centenario... ...de la proclamación de la Virgen de Valencia como patrona del municipio... ...lo ha hecho el 8 de septiembre coincidiendo con la festividad de la quemada... ...con un programa de actividades en el que historia, cultura y tradición... ...han compartido protagonismo... ...así se han sucedido las misas en el Santuario de Vioño... ...la procesión de la Virgen acompañada por el grupo de danzas... ...Virgen de las Nibes de Tanos... ...el chupinazo desde el balcón de la antigua casa escuela... ...el pregón a cargo de foro en clave... ...y la entrega de premios del concurso de carteles... ...cuya ganadora fue María Perales Jara, vecina del municipio. Es un verdadero placer ver esta campa llena de gente... ...y sobre todo poder volver a celebrar la Virgen de Valencia... ...pues eso, sin restricciones... ...dándonos abrazos, encontrándonos con amigos que quizás... ...hace mucho tiempo que no veíamos, con la familia... ...bueno, esto es un placer que cerremos el centenario de esta manera... ...porque se han pasado dos años muy difíciles para todo el mundo... ...y poder volver a la normalidad es bueno... ...sobre todo en tiempos en los que... ...son tiempos difíciles y convulsos... ...y hay que transmitir esperanza, hay que transmitir ilusión. Dos años después, en este 2022, la Concejalía de Cultura y Festejos... ...ha vuelto a organizar la comida popular campestre... ...en la que se han servido 3.000 raciones gratuitas de paella... ...elaboradas por Vicente Quintana con madera de haya... ...la mejor que hay para quemar. ...todo un poco... ...pues todo, el ambiente, estar con la familia, todo... ...ya están todos juntos, sin mascarilla y sin esas cosas. Maravilloso, ya es hora de que se puedan volver a celebrar las cosas... ...y la verdad es que como se han retomado, no tiene precio. Merece la pena la espera por esta paellita... ...que es una buena manera de celebrar el día grande, ¿no? Sí, sí, se agradece esto, ahora hasta ahora se agradece, de verdad. Y la ópera, la ópera ha estado maravillosa... ...y bueno, y la fiesta, el ambiente en sí está muy bien. Nos decía mucha gente que la Virgen de Valencia... ...es un día muy especial para reencontrarnos... ...con familiares, con amigos, para pasarlo bien, ¿están de acuerdo? Sí, 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 totalmente, totalmente, lo es, lo es... ...tenemos amigos de aquí y por eso venimos. ¿Ustedes de dónde vienen? De Santander. De Camargo, de Camargo. Pero tenemos amigos... Los amigos aquí y venimos. Usted me está diciendo que viene, que es de Burgos... ...pero Veranea Encantable es la primera vez que participa... ...en la fiesta de la Virgen de Valencia, ¿qué le ha parecido? Me ha parecido una maravilla por la organización y por todo. Nosotros estamos en la zona de Quevedas, pero lo cogimos un panfleto... ...y lo leímos y hemos asistido, tanto a la iglesia... ...como el otro día vimos una coral de salceda preciosa... ...que es la que han cantado y en misa también, esa misma coral... ...y de verdad que todo está, estuvimos en el concierto de Bustamante... ...es que esto no hace falta salir a ningún sitio más... ...para tener todo lo que se quiere en Cantabria... ...es nada más dar las gracias a toda esta gente que han preparado esto... ...y con eso yo creo que está todo dicho. Del 2 al 8 de septiembre, Piélagos ha recuperado los eventos de gran formato... ...las fiestas de la Virgen de Valencia 2022. De esta forma ha vuelto así al programa y al formato original... ...pero con algunas novedades para mejorarlo año tras año. Esta fiesta es una fiesta peculiar porque se concentra en muy pocos días... ...fundamentalmente en el día de hoy, una amplitud... ...o sea una gran gama digamos de actividad cultural... ...y además intentando llegar a todas las edades y a todas las digamos apetencias... ...desde la cultura más clásica como ha sido una representación de ópera... ...a un concierto con David Bustamante, a las orquestas que hoy nos acompañan... ...al deporte rural como muy bien decías con el tradicional salto pasiego... ...polo pasiego, otras modalidades deportivas, el ajedrez... ...la comida tradicional de la paella que es ya prácticamente... ...está unida a la Virgen de Valencia para siempre". Para facilitar el acceso al Santuario de la Virgen de Valencia... ...una vez completados los distintos aparcamientos disponibles... ...el Ayuntamiento de Piélagos ha ofrecido un servicio gratuito... ...de trenes y microbuses desde René de Vioño. ... ... ... ... ... Gracias.